Hola chicas, en este vídeo os voy a enseñar una de las mejores rutinas de piernas en el gimnasio. Vamos a darle duro. Vamos a usar mancuernas, barra, kettlebell y un banco. Vamos a usar mancuernas. 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 de cada ejercicio de 12 o 10 repeticiones cada uno eso es todo, dedos para arriba comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego ah y recordad, si os ha gustado mi conjunto, podéis encontrarlo en Fignet Chic hasta luego un saludo